El programa mejorado de vehículos usados certificados Acura. Una mejor manera para comprar un auto usado. Con una inspección completa de 182 puntos. El primer servicio de mantenimiento gratis. Y nuestra garantía del tren motriz de 7 años o 100.000 millas. Es como si estuviéramos contigo. Donde quiera que vayas. ¡Gracias!